En esta tarde, en esta noche, Jesús, aleluya, te bendecimos, Padre amado. Le contestan ahí con un amén para que leemos toda la palabra, hermano. Cuando ya estén listos, me dicen amén. Amén, 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 para que no se quede ni uno y todos leamos esta linda palabra. Sí, dice que todos los hijos de Dios tenemos que ser pacientes, aleluya, aleluya, te bendecimos, Jesús, te bendecimos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo a su discípulo, Si alguno quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vayamos a palabra de oración. Padre amado bendito, en esta noche, Padre, yo te pido, Señor, que seas tú hablando de tu pueblo, Padre, que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, Padre, que una, Señor, a mis hermanos desde la bollera hasta los pies, Padre amado bendito, que los unas, Padre, de tu Santo Poder, de tu presencia, del Espíritu Santo, para que ellos escuchen el mensaje de la palabra que tú les traes en esta noche. Lo mismo te pido por mí, Padre, que me unas desde la bollera hasta los pies, Padre, te pido que los des la unción de los huesos y la unción del vaso, Señor, seas tú, Padre, usando mi lengua, seas tú usando mi voz, que seas tu Santo Espíritu hablándole a mis hermanos, que seas tu Santo Espíritu, Padre, hablándole a tu pueblo. Amado Dios, en este momento yo me aparto, Padre, y háblale tú a tu pueblo. En el nombre de Jesús yo te ruego que limpia los aires de toda la potestad maligna, que limpia los aires del huésped de las tinieblas, del príncipe de las tinieblas, que dejes limpio también, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego toda la carne en la tierra, que dejes limpio, Padre, en el nombre de Jesús, todo principado, que se mueve la tierra, al príncipe de las tinieblas, que se vaya a jugar en el nombre de Jesús, te ruego que haces al brujo mayor de Justo, al hechicero mayor de Justo, al agorrero mayor de Justo, que lo haces en el nombre de Jesús, que deshagan toda la obra maligna de todos los satanistas, que está contra tu pueblo, que toda la bendición que están echando contra nosotros se va a convertir en bendición. Amado Dios, yo te ruego, Padre poderoso, que todos los ruidos satánicos que te encontré de nosotros sea deshecho en estos momentos. Amado Dios, yo te ruego, que le rames bendición sobre este templo, Padre poderoso, y que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo, que seas tú, Padre, trayendo almas valientes, almas puras, corazones íntegros, que te vengan a dar la alabanza, que te vengan a dar la adoración, en el nombre de Jesús, que le hemos puesto en sus manos en esta noche. Siéntese, hermano, bendiciones, siéntese. Grande es tu poder, Señor. Se puede sentar, hermano. Dice que nosotros, el tema se iba a llamar los tres enemigos. Vamos a tener un poco de estudio. los tres enemigos de nosotros. Como número uno tenemos la carne. Tenemos que negarlos a sí mismos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando aceptamos a Jesucristo, nosotros pasamos a formar parte del segundo Adán. Pasamos a formar parte de ser el cuerpo de Cristo. Ya dejamos de ser del primer Adán, de aquel que le entregó el poder al diablo. Cuando vivíamos cuando vivíamos que no habíamos aceptado a Jesucristo, vivíamos sobre el mandato de Satanás. Pero un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y le dijo a Satanás, quítate, que este es mío, tenga el vientre de su madre. Yo lo elegí para que me diera la balsa, para que me diera la donación. Y este va a venir a mis pies a adorarme, a glorificarme y a bendecir a mis santanantes que sea el nombre de Jesús que le palmas y esté conmigo en esta noche el Rey de Reyes. Y señores, señores, que le palmas al Rey de Reyes. Gloria a Jesús negándonos a nosotros a sí mismo. Cuando usted se está negando a sí mismo, estamos negando todos los placeres que la carne siente, todos los deseos que la carne siente. Cuando nosotros queremos ir a oración, la carne le dice ya estoy cansado, tengo sueño y usted solo quiere orar cinco minutos o diez minutos. Oiga bien, la carne le está diciendo no, porque estás cansado. Esa es la carne, la enemiga número uno de usted. Pero usted le tiene que decir momento, carne, yo tengo el Espíritu Santo de poder, que habrá que te va a vencer. Tú no estás cansada. Da esa maya soja, usted tiene que darle adoración al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque la carne no quiere que usted ore, porque cuando usted ora, oye, no te mueva, ni Dios. Cuando usted ora, baja la presencia de Dios. Cuando usted ora, baja la gloria de Dios. Cuando usted ora, paga el corazón de Jesús. ¡Dale palmas al Rey de Reyes! Y Señor de señores, niéguese a sí mismo, negarse a nosotros mismos. Vamos a dejar todas las culturas mundanas que usábamos antes. Muchos no les gusta que le hablen la verdad. Aquel que no le gusta que le hablen la verdad se vive en carne. Es por eso que ese que le va a medio no dura bastante. Ese se va, porque no busca la presencia de Dios, pero aquel cristiano que ayuda, aquel cristiano que ora, aquel cristiano que estudia la palabra de Dios. Este cristiano es el que va a llegar hasta el final, porque la lucha no es para el que comienza, la lucha es al que termina de las palmas al Dios de Dioses, al Señor de señores, al Rey de Reyes esta noche. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muchos vienen, hermanos, y son evangelios por temporada. Aceptan a Cristo por temporada. Nomás ya se les predicó la verdad. Se van porque ellos quieren que uno les ande chineando el pecado. Ellos quieren que uno les ande chineando el pecado. Déjeme decirles que cuando Dios lo pone a predicar aquí, Mateo, Mateo 10.20 dice, y será el Espíritu de mi Padre que predicará por ustedes. No somos nosotros los que predicamos en el Espíritu Santo. Cuando el pastor te solta al Espíritu Santo que te está tortando, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve en todo el mundo. El Espíritu Santo está viendo todo lo que estamos haciendo y el Espíritu Santo está pasándole la información a la gloria al Padre y al Hijo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo al que ve todo lo que está haciendo y como él ha visto lo que ha hecho, usa un vaso para que ese vaso hable porque el Espíritu Santo lo que quiere es que tu alma sea salva, es que tu alma vaya al reino de los cielos, es que tu alma se goce con Jesús allá en los cielos de la espalda del Rey de Reyes. Vayamos a Gálatas 5.24 Gálatas 5.24 Gálatas 5.24 Hermanos, la carne es el enemigo número uno de nosotros comparado con Mámalé una posición fuerte. La carne hoy ayuna y la carne ya mañana tiene pecado, pero cuando usted más se mete en ayuno a sacarle más la calcina, el Espíritu agarra más fuerza y cuando usted más ayuna más fuerza agarra el Espíritu de vencer a la carne. Gálatas 5.24 me contesta cuando ya lo tenga pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos oiga bien pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos la carne pasa deseando todo el mundo de este mundo la carne no quiere que el cristiano ayude la carne no quiere que el cristiano estudie la Biblia la carne no quiere que el cristiano ore ahora en día la carne quiere que el cristiano pase solo metido en Facebook ahora en día el cristiano quiere pasar solo metido solo en red social en lo que la carne le está pidiendo ¿por qué? porque la carne es de este mundo la carne es tierra la carne se queda aquí entonces su alma la que va a ser levantada usted cuide su alma cuide su espíritu ¿por qué? porque el Dios de todos los espíritus el Rey de Rey viene a levantar aquel cristiano limpio sin mancha y sin arrugas aquel que no tenga que ver con el diablo es el que se va a ver se va con Dios aquel que no tenga que ver con Satanás es el que se va con Dios porque el que tiene que ver con Satanás se va a quedar aquí a sufrir maldad se va a quedar a sufrir condenas se va a quedar a sufrir todas las torturas y los dolores que vienen para la tierra se van a quedar aquellos que anden mal pero el Dios de Dios la escritura dice que serán levantados los muertos a la primera trompeta serán levantados y los vivos se van a levantar y levantar de los aires aquel que tenga Cristo en su corazón al que esté lleno del Espíritu Santo el que esté entero aquel va a ser levantado y no va a ver la maldad que van a ver los malos aquel va a ver pero la cuerda del gran contero allá en el reino de los cielos denle palmas al Dios de la gloria al Rey de Reyes y señor de señores ahí mismo en Gálatas donde estamos 5.25 si vivimos dice por el Espíritu andemos también por el Espíritu Gálatas 5.25 si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu aquí nosotros tenemos que vivir por el Espíritu por el Espíritu Santo usted tiene que estar lleno de esa masiva del Espíritu Santo usted tiene que estar lleno del poder de Dios ¿por qué? porque Cristo es el que viene a levantar que esté lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo es como el Espíritu Santo trae cuando lo saques en el beca y ahí en el directo trae a aquel Dios del Espíritu tú que lo sabes eres otro Espíritu entonces aquel que esté lleno de la presencia de Dios es el que se va para la pueda tener cordero aquel que esté lleno del Espíritu Santo es de la novia de Cristo aquel que tiene la presencia de Dios es de la novia de Cristo y si no la siente bújela si no la siente ayude si no la siente ayude cuando usted ayude es lleno del Espíritu Santo ¿por qué? porque cuando usted ayude se va toda la presencia más linda cuando usted ayude se retira todo demonio cuando usted ayude al Señor perdona los pecados cuando usted ayude hasta humillar el corazón esto significa el ayuno humillar el corazón antes de Jehová humillar el corazón porque hicimos los malos entonces Dios mira el esfuerzo suyo y cuando usted ayude mata la presencia de Dios cuando usted ayude recibe al Espíritu del poder cuando usted ayude es un hombre gozoso cuando usted ayude es un hombre lleno del Espíritu Santo el espano es el Rey de Reyes y Señor de Señores en este mundo hay dos peleas entre Satanás y Dios hay dos clases de templo en el ser humano aquel que aceita a Cristo es el templo de Cristo el que no ha recibido a Cristo el que no ha recibido en su corazón es templo de Satanás es un templo de Satanás por eso esa persona usted la va a ver que solo salen malos pensamientos malas palabras porque son templos de Satanás usted no se fíen los que se fueron a eso Satanás los sacó ellos se fueron confundidos pensando que la voz de Dios les había hablado no hermano si usted estudia el libro del número 16 todo ese libro usted va a ver como Coré se reveló con el pueblo de Dios Coré era un remita y Coré estuvo conquistando gente para rebelarse contra Arón y contra Moisés y qué le pasó a Coré reunió 250 reunió 250 para ponerse contra la ungida que el señor él pensaba que Dios estaba con él y era el diablo que estaba con él entonces cuál fue el castigo de Coré que se abrió la tierra y vivo fue lanzado al infierno con las 200 personas que se llevó entonces si usted no escuche esas voces del diablo no escuche el espíritu de Coré usted hermano pida sabiduría del rey de reyes y señor de señores para que ningún demonio loco lo venga sacando donde está y se lo lleve al infierno usted se va con Cristo porque de Cristo obedezca y sea obediente porque la presencia de Dios donde el Señor lo tiene adorando allí glorifique donde el Señor lo ha llamado allí testifique que el Señor ha hecho maravilla y milagro en usted denle palmas al Señor de señores a eso Cristo vamos a primera de Juan dos quince primera de Juan dos quince me contestan con un amén cuando ya lo tengan primera de Juan dos quince hemos visto un poco del tema de la carne del primer enemigo vamos al segundo enemigo que es el mundo al segundo enemigo ahora vamos a ver las cosas del mundo por si alguno de nosotros está todavía en eso es tiempo que se arrepienta tiempo que se arrepienta porque Cristo viene pronto me contestas con un amén cuando ya lo tengan me contestas con un amén gloria a Jesús grande con el permiso de ustedes por tomar agua gloria a Dios aleluya te bendecimos Cristo te bendecimos me contestas ponganme para que lo tengan lo que se arrepienta no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él oiga bien primera de Juan dos quince no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él cuál es el amor del mundo cuál es el amor del mundo cuando a la carne ama a que usted pase solo viendo telenovelas mundanas que usted pase viendo tanto programa de televisión mundano que usted pase viendo partidos de fútbol que usted pase viendo novelas eso es amar al mundo que usted use modas que hacen cualquier mundano y usar ropas pegadas entonces esa ropa pegada es el espíritu de Jezabel un espíritu de seducción esas ropas mundanas son hechas por homosexuales abominables para Jehová la vestidura suya tiene que ser santa la vestidura suya tiene que ser como la de un cristiano verdadero que entre 10.000 personas se destiga a un siervo de Dios porque ahora en día muchos dicen que son cristianos pero de boca pero de corazón no son cristianos no aman a Dios no adoran a Dios y por eso cualquier mentiroso que les viene a dar mentira se los lleva a arrastrar a que allá los poder a los meses con una bala en la mano con una corona en la mano allá los poder dando lástima entonces si el Señor a usted lo ha llamado sea sabio sea inteligente más que la serpiente antigua pide sabiduría del Rey de Reyes pide ayuda del Rey de Reyes porque ahora tanto pueblo de Dios que no pide sabiduría de Dios lo que le están pidiendo a Dios es que le des riqueza de dinero que le des cargos de daño que le des casas de... ay santo que le des casas entonces y Dios lo que quiere es que primero busques el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrán por la llenura lo primero que tú vas a pedir es para el matrimon del Espíritu Santo lo primero que tú tienes que pedir es que estén llenos de la presencia de Dios llenos de la gracia de Dios llenos de la unión de Dios de las palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores vamos a ir a primera vez Juan ahí tenemos 2.16 2.16 porque todos los que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo oiga bien porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo mucho pueblo engañado ahora en día mucho pueblo ahora engañado hermanos queriéndose hacer rico ahora la gente le gusta que llames de prosperidad hay muchos que se hacen llamar apóstoles otros que se hacen llamar profetas y te vienen diciendo que Dios te ha entregado una llave te vienen diciendo que va en tu casa de los aires te vienen diciendo que va en tu llave de los aires esos hombres están en peligro yo no vengo a decirte a ti que va en una llave ni que venga a una casa yo lo que vengo a decirte a ti es que te llenes de la presencia de Dios porque eso es lo que te va a hacer libre que te llene de la oposición de Dios porque eso es lo que te va a levantar que te haga obediente con el Señor porque los obedientes es lo que va a haber el reino de los cielos todos los obedientes son los que van a ver la gloria de Dios de la espalda rey de reyes y señor de señores no se afluya hermanos gracias al rey que le está hablando esta noche al señor de señores a través de sus altas espíritus y que me hayan usado como un vaso a mí yo no soy un profeta no soy un apóstol yo solamente soy un siervo del Señor un azote de él 1 Juan 2007 ahí mismo donde estaba y el mundo pasa y sin deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre oiga y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre si usted está viendo esas novelitas se va a quedar viendo esas novelitas se va a quedar viendo esos partiditos se va a quedar viendo tanta vanidad de este mundo porque va a venir Jesús a levantar a sus redimidos y por estar viendo tanto mudero del diablo Dios no lo va a levantar porque él va a levantar para que el pueblo que los ama dice con espíritu y verdad Dios busca una iglesia de ayuno Dios busca una iglesia de oración Dios busca en Samantha Rayazos gloria a Dios aleluya Dios busca adoradores de verdad mire hermanos aquel que le aclama a Dios Dios lo escucha que está el corazón íntegros si Dios ha quitado personas de aquí eran porque no servían si Dios ha hecho una limpieza hizo una limpieza de la gente que no servía de la gente que no le sirve entonces Dios se encarga de sacarlo ¿por qué? porque esos son cristianos falsantes cristianos mentirosos y usted los va a ver ahí sentados gritando gloria a Dios pero de boca de corazón no aman a Dios esos andan detrás del interés detrás del dinero estos no buscan la gloria de Dios viene y se levanta un mentiroso y empieza a migalearlo como aquel migale y a la novia para llevárselo para que estale sacando el dinero y ahí van aquellos tortitos de tratear para regalarle el dinero mas no saben que el diablo que los lleva engañado el diablo los lleva con los ojos cerrados entonces usted abra sus ojos usted despierte usted sea un ser inteligente con el espíritu de sabiduría con el espíritu que el rey de reyes le hará y el señor de señores de la espalda en esta noche bendito a Dios vamos a ir a la escritura Santiago 4 4 Santiago 4 4 me contestan con amén cuando ya lo tengan Santiago 4 4 bendito es el poder de Dios bendito es la gloria de Dios me contestan con amén cuando ya tengan Santiago 4 4 bendecimos a Jesús bendecimos al Padre Hijo y Espíritu Santo aleluya bendito Dios poderoso gloria a Jesús gloria a Jesús te bendecimos Padre te bendecimos sea paciente sea paciente el que tiene el poder de Dios es paciente el que tiene la gloria de Dios es paciente hay que esperar paciente paciente espero en Jehová paciente espero en Jehová Santiago 4 4 Santiago 4 4 me contestan con amén cuando ya lo tengan todos dice oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios lo volvemos a leer oh almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios hay un riesgo y un peligro para aquel que sigue amando a estas cosas terrenales para aquel que sigue amando tanta cosa abundante hermano ese no va a ver la gloria de Dios ese no va a ver la gloria de Dios ahora usted le predica tanta persona y ellos dicen yo traigo a Jesús en mi corazón yo les digo ustedes dicen que traigan a Jesús en su corazón pero ya se preguntaron si Jesús quiera vivir en su corazón porque Jesús habita solo en corazones humillados solo en aquel que se humilla ante él solo aquel que se deja gobernar por eso cuando usted llega aquí ya usted no se manda solo lo gobierna Jesús ya usted ya no se manda solo lo manda Jesús así es que si usted es una mujer que le anda gritando a su esposo faltándole respeto a su esposo se va a quedar si usted si usted es un hombre que le anda gritando respeto el maiz santa ramayasha usted es un hombre que le anda gritando feo a su mujer hey esas cosas son del maligno el diablo le ha dicho a tanto pueblo de Dios le ha dicho que el problema hay donde quiera no el que trae el Espíritu Santo no trae el problema el que trae el Espíritu Santo trae gozo y trae alegría yo veo que tanto cristiano dice yo tengo problemas yo a mi la escritura me habla que cuando yo acerque a Jesucristo yo no tengo problemas los tiene Cristo Jesús mis problemas lo resuelve Cristo Jesús mis problemas están con Jesús es conmigo la pelea dice Jesús no es contigo es conmigo la pelea no es contigo así es que usted es libre usted es libre sus problemas lo resuelve Jesús usted solo pelea de rodillas si su mujer le rodilla le rodilla si su hombre le gritó dice le rodillé sea inteligente porque Cristo viene Cristo viene y esto es lo que quiere el enemigo esto es lo que quiere que usted se quede sufrir maldad justo con él nosotros aquel que va a ser levantado antes de los siete años de dolor y esto es pueblo de Dios aquel que no creía en las escrituras pues que vaya creyendo que vaya creyendo porque Cristo viene por los redimidos a ser la primera levantada el primer rato los del primer rato es que no van a haber maldad los del segundo rato se van a ver por tres años hermanos los del primer rato no van a haber nada de maldad oiga bien Jesús se va a llevar con los del primer rato del Espíritu Santo se va a ir el Espíritu Santo con Jesús en esos siete años la gente se va a querer morir y no se van a poder morir van a haber miles de enfermedades y nadie va a poder ser santo ¿por qué? porque es el Espíritu Santo quien sana es el Espíritu Santo quien cura usted puede ir al mejor doctor del mundo y si el Espíritu Santo no lo quiere sanar no lo va a sanar el mejor doctor se llama Jesús el que cura es el Espíritu Santo el que entieras que hay mejor ciencia que hay mejor doctor el único doctor el doctor se llama Jesús el único que cura solo al Espíritu Santo con la autoridad de Jesús si el Espíritu Santo no quiere sanar no será sanado dijo Hugo Chávez yo me voy y dijo a Cuba que ahí están los mejores doctores que me van a sanar de este cáncer yo me voy para allá anduvo por tanto el doctor entre más iban los mejores doctores más se le apresuraba la enfermedad Dios quería que el hombre se arrepintiara y no se arrepintió Dios quería que el hombre se humillara y no se humilló se murió con ese orgullo y a mí me dice la escritura que los orgullosos no verán el reino de Dios entonces hermano en este camino hay que humillarse en el viejo testamento satanás tenía el poder pero en el nuevo Jesús se lo quitó en el viejo testamento los profetas venían peleando con el diablo ahora en la actualidad y ahora los cristianos de ahora no están peleando con el diablo están peleando con Dios Dios les dice no hagan esto y ellos siguen haciéndolo Dios les dice no hagan pecado y sigan lo haciendo Dios les dice ya no te vistas como mundano y se sigan vistiendo les dice ya no te pierdo tantas telenovelas para ganar y la siguen viendo ya no siguen viendo tantas películas para ganar y la siguen viendo ya no vean tantos partidos de humor y la siguen viendo la pelea que están haciendo es con Dios y a Dios jamás le van a poder ganar nunca le van a ganar un trago con el rey de reyes él no pierde ninguna pelea toda la cana es mejor que te humille es mejor humillarse porque con él jamás vamos a poder denle palmas al rey de reyes señores señores dice Santiago 4 5 ahí mismo el estado o pensáis que las escrituras dicen en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente oiga bien o pensáis que las escrituras dicen en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros en nosotros nos anhela celosamente cuando nosotros pecamos el espíritu santo se aparta y es de ahí donde viene el problema que le abrimos las puertas a Satanás el espíritu se aparta y Satanás entra entonces dice que aquel demonio se fue y se fue y regresó con otros ocho más pero dice en la escritura que aquel demonio vio que estaba su casa vacía estaba su casa vacía cuando un vaso está vacío que no está el espíritu santo es que el demonio va a habitar en ese cuerpo pero cuando el espíritu santo está en nosotros que ese demonio jamás va a habitar en su cuerpo porque ese demonio va a ver la sangre de Cristo corriente en usted cuando ese demonio se acerca a usted no lo ve a usted que a Cristo y sale espantado y sale corriendo ¿por qué? porque el diablo no tiene poder el diablo vive debajo del zapato del que trae la unión de Dios del que trae el espíritu de Dios el diablo vive debajo del zapato de él le dijo Dios del vientre de la mujer salta a uno que te aplastará la cabeza y tú solamente le heridas el calcañal era Jesús le prometizaba a Dios a Satanás venía a Satanás con inteligencia queriendo hacer estéril a la mujer de Abraham a Sara haciendo estéril a la mujer de Isaac haciendo estéril a la mujer de Jacob Satanás venía peleando con esos vientres para que no naciera de aquí la descendencia donde iba a salir el león de la tribu de Judá pero con Dios nadie puede como te digo febrero de Dios con Dios no hay que pelear hay que humillarse ante él hay que buscarlo con ayuno y oración hay que buscarlo con ayuno y oración cuando usted ore y ayune pida por todas las personas que no han conocido de Dios que se conviertan métase a ayuno y dígale Señor trae almas necesitadas que vengan a este templo usted aclame almas pero con ayuno y oración pero si solo el Señor lleva almas y no ayuna no hay no hay quien los vaya a escuchar no los va a escuchar el Señor pero si usted aclama con ayuno con ayuno llega la respuesta rápido Daniel con ayuno recibió una respuesta Daniel esperaba una respuesta y la respuesta no se le daba pasó el primer día de ayuno y no llegaba la respuesta pasó el segundo día llegó a los quince días llegó a los veinte días y a los veintiún días recibió la respuesta a los veintiún días recibió la respuesta entonces hermano mío yo te quiero decir que con ayuno que nosotros vencemos todo cansancio de la carne con ayuno no se te va a acercar ningún espíritu de sueño con ayuno no se te va a acercar ningún espíritu de sordeja ningún espíritu de cansancio en el nombre de Jesús están todos amados espíritus que quieren entretener tu salvación todos los espíritus que quieren quitar tu salvación cuando tú ayunas no hay espíritu que se te acerque no hay ningún espíritu en el mundo maligno que se te va a acercar Dios quiere que te prepare porque delfín viene él viene y él viene y él viene a llevarse a los que estén preparados ahora al pueblo le gusta que solo le hablen de prosperidad de prosperidad prosperidad y prosperidad el espíritu del exabertador nando bien en día número uno ha entrado a los cristianos ha entrado a los cristianos a mí me ha tocado ver ir a predicar en la iglesia ver cristianos con doble cara que en la iglesia se ven que visten con los cristianos verdaderos pero en la calle no se conoce si son cristianos visten en chores atan en chores las mujeres en pantalonadas ellas allá hermanos hasta se les esconden a uno a mí que no se me esconden que no se me esconden que se les esconden a aquel a ver si se van a poder esconder a aquel nadie se les esconde al rey de reyes no lo podemos no lo podemos engañar a él no le podemos ocultar nada porque los ojos de él están en todo lugar Dios ve todo lo que hacemos y es por eso que nosotros tenemos que tenerle miedo a Dios para el que le tiene miedo a Dios para él es la gloria de Dios para el que le teme hacer el pecado para él es la gloria de Dios para él para él a esa mayor de las hojas de las palmas al rey de reyes señores señores hay que trabajar hermanos por la salvación por la salvación Cristo viene Cristo viene viene pronto yo le hice una pregunta señor porque señor tantos huracanes están dando la tierra sufre los dolores de parto en este año 2017 casi en todas las mayorías de los países del mundo han habido tantos de gracias han habido terremotos han habido tsunamis han habido huracanes entonces yo le hice una pregunta pero ¿por qué las playas se está afectando? ¿por qué las playas están gobernando el espíritu de Jezabel? usted va a una playa va a ver una mujer semidesnuda ese es el espíritu de Jezabel las playas en bikini solo en Brasil ese es el espíritu de Jezabel por eso el señor está acabando con esos lugares porque en esos lugares hay pura fornicación en esos lugares hay pura prostitución y el señor está haciendo limpiarse para que se respierta tanto malvado el señor está haciendo todo eso para que se respiendan ante los pies de él y lo busquen y lo aboren y ya no sigan adorando al diablo sino que aboren al rey de reyes y señor de señores denle palmas al rey de reyes el señor le está aplicando la maladura al pueblo porque el pueblo no se quiere humillar no se quieren humillar están peleando contra Dios siguen peleando y peleando usted va y les habla del evangelio ellos lo hacen con una sonrisa como de burla pero lo que ellos no saben quien quien no es tú salva a ellos es el diablo son demonios que andan por ellos son demonios quien trabaja en ellos pero si ellos le dieran el corazón a Jesús Jesús lo ha hecho promesa que él es abogado de nosotros que él nos cuida de nosotros usted cometió un error en pecado en esos instantes arrodilles e inspiran el perdón porque lo que quiere es que usted pida perdón cada vez que comete el error pero hay quienes cometieron el pecado y siguen cometiendo más y nunca les piden perdón al Señor y ahí vienen las pruebas vienen las pruebas y dicen Señor pero que tantas pruebas porque me están pasando tanto Señor porque me están pasando tanto y no sabemos en que haya hemos fallado al pueblo de Israel el Señor le hablaba en los libros del trinomio que él iba a probar los probó en el desierto los llevó por el camino del desierto para probar sus corazones a ver hasta donde eran de fiel así mismo lo está haciendo con nosotros prueba nuestros corazones a ver hasta donde nosotros somos de fiel y en esas pruebas muchos caemos el diablo es inteligente al que es hombre le pone mujeres bonitas para hacerlo caer le pone el espíritu de Jezabel y le pone el espíritu de Dalila entonces para hacer caer al hombre lo mismo a la mujer le pone hombre guapo para hacerlos caer el espíritu el espíritu de Jezabel trabaja en los homosexuales y trabaja en los prostitutas el espíritu de Jezabel al hombre no va a ser usados para seducir a la mujer y a la mujer no va a ser pecada para seducir al hombre así trabaja el espíritu de Jezabel el espíritu de Dalila conquista al hombre para hacerlo caer lo que quiere saber en la cabeza del cristiano lo que quiere Dalila es sacarte los ojos para que ella nos vea la presencia de Dios para que ella nos vea la unión de Dios hay que tener cuidado con tanto demonio y mundo que está peleando contra los cristianos hoy en día ha levantado los cuadrones Satanás así como ha levantado Cristo pero imagínense los que están con Satanás son más fieles a Satanás que los que están con Cristo no sé por qué los cristianos están durmiendo los satanistas están ayunando dos días por semana a diario dos días por semana a diario están ayunando los satanistas oran tres horas en la mañana tres horas en la mediodía y tres horas en la noche nueve horas de oración para Satanás y durante no ven a Satanás durante no ven a los demonios ellos no se levantan pero el pueblo de Dios no ha sentido ni la presencia de Dios y está levantado durmiendo en la cama el pueblo de Dios empieza al Señor a poner su oído cuando ya está envuelto con la cobija es por eso que va a ver que los cristianos están siendo derrotados a las doce de la noche cuando esos hombres están entregando su ayuno del primer día se rompen las venas y ponen pedazos de hielo y cayendo esa sangre haciendo ritual para que el cristiano se venga a dormir ir a las iglesias para que el cristiano sepa materio para que el cristiano no sienta gozo del espíritu viene y los ata viene y los ata ustedes creen miran miles de gente ahí pero no son personas están caminando con el espíritu del diablo ustedes miran que son personas normales pero ven de los diablos caminando los satanistas están peleando para que nosotros caigamos los brujos están peleando para que nosotros no olemos porque si nosotros oramos ellos no pueden trabajar es por eso que Dios te dice prepárate con ayuno y oración prepárate con ayuno y oración porque hay peleas con demonios hay peleas con brujos y peleas con satanistas te lavamos te lavamos tremendo como están peleando y le son fieles a satanás pero el pueblo de Dios no le es fiel a Dios la escritura a mi me dicen que los demonios creen y le tiemblan porque los demonios creen y le tiemblan porque le tiemblan a Dios porque ellos vienen del infierno y saben que el infierno es una vida de dolor día y noche es una vida de martirio día y noche por eso es que ellos le tiemblan ellos le tiemblan a aquellos demonios le dijeron Jesús envíalos a los cerdos porque ellos no querían ir al infierno porque sabían que es el infierno porque ellos lo conocen y por eso es que creen y tiemblan y el ser humano no le tiembla a Dios el ser humano no le tiene miedo a Dios el ser humano Dios le está hablando y él sigue el pecado el ser humano Dios le está diciendo cambia tu vida arregla tu vida y él sigue donando la palabra de Dios por un oído le entra y por el otro le sale por un oído le está entrando y el otro le está saliendo y eso es lo que le gusta a Satanás que nosotros lo burlamos de Dios Dios no es burla Dios no es burla de nadie es por eso yo te digo pueblo de Dios que hay que prepararse hay que prepararse tú estás en aquella espiritual Dios te llamó a pelear cómo vas a pelear de rodillas no vas a pelear acostado en un sofá viendo la televisión no vas a pelear acostado en una cama viendo las novelas tú vas a pelear de rodillas porque hay unos que están peleando de rodillas para ver tu caimiento unos que están peleando de rodillas para atar tus pies el espíritu de serpiente el espíritu de pitón el espíritu de brujo este espíritu te va enrollando poquito a poco quizás orabas 40 minutos te bajas a 30 si orabas 30 te bajas a 20 si orabas 20 te bajas a 10 si bajas 10 llegas a 5 y de ahí ya estaba fuera del evangelio y ellos ganan victoria eso es lo que quieren ellos despierta el pueblo de Dios despierta despierta convoca la abusión siempre al espíritu santo Dios habita en dos lugares solo en dos lugares habita Dios habita en los cielos en la gloria de allá y habita en nosotros habita en nosotros nosotros somos templo y morada del espíritu santo nosotros somos gloria de Dios nosotros somos portadores de la gloria de Dios cuando usted va a un hospital y pone manos en ese enfermo si usted es portador de la gloria de Dios ese enfermo va a ser sanado cuando usted se arrodilla y le dicen oh hermano por tal persona esa persona puede estar en Italia o en España y usted ora aquí y esa persona es sanada Dios la sanó porque es portador de la gloria de Dios que es lo que quiere Dios que no pelees con él que agarres el poder que él te está dando porque el poder de Dios es un poder fuerte elías que es lo que quiere